Regresamos en la oscuridad, estamos ya a punto de cerrar el programa y me gustaría que empezáramos a atar un poco de los cabos sueltos que hemos ido armando. Mucha gente cuando seguramente se estará preguntando el por qué hemos hablado mucho de política y religión, posiblemente esperaban que al tener el tema del apocalipsis, estuviéramos hablando de que en 100 años ya se está viendo un cometa que va a caer y que se han visto, se han escuchado trompetas en el cielo. Y realmente, a mi parecer, yo también personal, creo que es una interpretación, como lo son muchos escritos filosóficos de la Biblia y de otras religiones, son más una interpretación de la humanidad, de cómo vivía en ese tiempo y cómo dejó claves para, por ejemplo, lo que nos comentaban los profetas, luchaban contra un sistema que los perseguía. Y ellos fueron escribiendo claves, fueron escribiendo temores, cómo sufrían pueblos, justamente a través de los emperadores, a través de los césares, a través de las grandes potencias que los subyugaban y que no los dejaban expresar su libre filosofía, su libre credo. Para mí, yo creo que es un punto importante para ir entendiendo el libro de Apocalipsis, más allá de que tenga otros, como nos decía el profesor Algonzio de Holman, hay ciertos detalles que son difíciles de entender y que es mejor, a ciencia cierta de no saber, a veces es mejor no especular o no dar una teoría equivocada. Y nos comentaba justamente eso, doctor, que los escritos y todo lo que hay para entender el Apocalipsis es inmenso, es totalmente una vida poder estar estudiándolo y llevando a cabo y tratando de agarrar de muchas partes interpretaciones, corrientes que se ha visto en la historia. Tomar el fruto de otros investigadores. Claro, porque... Uno mismo no puede hacerlo todo. Claro, porque digamos que desde que se tiene el libro, se ha venido estudiando durante años. Sí. Y eso, digamos, ha habido muchas personas que han ido dejando claves, han ido dejando sus semblanzas para la historia, su conocimiento para la historia, y de ahí uno, gente como usted, doctor, va tomando y va construyendo sus propios criterios, ¿no? Y en ese momento, la noche de hoy nos viene a aportar bastante. Me gustaría que nos empezara a comentar y cerrar un poquito, sobre todo lo fascinante que ha estado su aportación esta noche. Claro. Lo que a mí más me ha ayudado a orientar en la interpretación del apocalipsis y no caer en esas trampas de especulación, es el estudio histórico, el contexto histórico. Y déjame dar un ejemplo, algo que parece inexplicable, pero un detalle histórico lo hace muy claro. El jinete negro, el jinete del caballo negro, lleva una balanza, es un comerciante, pregona los precios que son de atraco. Y entonces dice, mas no dañes el aceite y el vino. ¿Qué es eso? Era el comercio explotador, explotativo, pero ¿por qué proteger el aceite y el vino? Y se especulaba que aceite y vino son símbolos del Espíritu Santo. No dañe, pero ¿quién puede dañar al Espíritu Santo? O que las raíces de las vides son más superficiales que del trigo. Ahora, se descubrió en la historia de Suetonio, que Domiciano, en el año 92, como tres años antes, hizo un decreto de que los productores en las provincias, y eso tenía que ver con Asia Menor, de aceite y vino, de uvas y aceitunas, tenían que destruir sus cultivos una mitad cada año. Eso está escrito. Y los latifundistas de Asia Menor dijeron de ninguna manera, no destruiremos el aceite y el vino. Juan sabía del comercio de agroexportación y de este proceso histórico, y cita, entonces es muy evidente, protegiendo la agroexportación, casi matan a los campesinos con esos precios de atraco. Y eso es muy centroamericano. Claro. Tenemos el café, tenemos el banano, tenemos el hule, tenemos la piña, y se quita tierra y se importa la canasta básica con muy altos precios para el pueblo humilde. Ese es un ejemplo donde un detalle histórico, ahora relacionado en el mismo capítulo 18, va una canción de protesta contra Babilonia, la ramera, la explotadora, y en la primera estrofa lloran a lágrimas de cocodrilo, los reyes, porque se perdió su base de poder, cayó Roma. En la segunda, que es larguísima, lloran los mercaderes, dice, o los comerciantes internacionales. Y en la tercera, los transportistas marítimos. Ahora, en esa, era una canción, un género literario de los hebreos, que se llama Decha Burleska, y en esa de los comerciantes, Juan da una lista de productos de lujo, como 25 más productos. ¿Cómo sabía eso? Claro. Él habló con los marineros en el muelle de Éfeso, ¿qué es lo que llevan en su barco? Oh, cinamoma, amoma, marfil, y hizo un análisis económico de la lista de carga, ¿verdad? Y Ezequiel tiene una lista parecida, y es una denuncia, pero es diferente la lista de Ezequiel, porque corresponde a su economía. Hoy en día sería totalmente diferente, caballos, o lino fino, no, serían microondas, o jacuzzi, o Chrysler, o Rolls Royce, y eso es lo contextual, y eso le da mucho, mucho sentido, del capítulo 1 hasta el capítulo 22. Porque es como entender que personas como Juan, aparte de estar involucrados en lo espiritual, digamos, también eran luchadores sociales, también estaban en una protesta social. No, y con lo espiritual hasta lo celestial, pero integral con lo terrestre, y termina terrestre con la nueva tierra. Claro, estamos a punto de despedirnos, Holman, tendría que agregar a este punto final. No, no, me gusta mucho lo histórico, lo que hemos visto aquí con el Apocalipsis, es un libro que en cada época lo han analizado, de acuerdo a la época, y lo más interesante de este libro es que se adapta, nunca despasa con lo que está muy pertinente. Y además que tiene su razón histórica, como la que hemos estado viendo, su razón esotérica, que es más mi punto de vista del libro, o sea, el libro lo he estudiado en Eveses, para ir a buscar siempre claves herméticas detrás de esto, buscarle un sentido a otros estudios, que hago sobre la realización interna del ser humano, que el libro también compente en eso, y también profundiza bastante en eso, y me enseña bastante, y trata de involucrar ese libro en lo que esos libros explicaban herméticamente. Ese es como mi aporte sobre ello. Gracias. ¿Y Randall? Para terminar, cerrar con esto, usted apuntaba algo muy importante. La gente hoy día, y estos son los últimos estudios sociológicos que se han hecho de la religión, la gente hoy día sigue creyendo, la gente no se está volcando hacia el ateísmo, la gente sigue creyendo, pero con una expectativa diferente, de análisis, de conocimiento, la gente no ha dejado de creer, sigue creyendo en otras cosas, pero con una forma más analítica. Tenemos herramientas que nos ayudan a leer mejor los documentos, vienen herramientas como la antropología, la sociología, que le han ayudado inmensamente a la teología a comprender estas cosas que antes eran incomprensibles. Tenemos esas herramientas, y tenemos el deseo de una sociedad de conocimiento, donde la gente no quiere ser engañada, los políticos no se engañan, los padres, los comercios, y hasta los mismos pastores no se engañan, pero también está la educación que la gente recibe, del internet, etcétera, etcétera. Gracias a esa sociedad de conocimiento es que podemos traer el Apocalipsis, releerlo desde nuestra historia, que es lo que Juan nos enseña a hacer, para ver qué nos dice hoy, qué actual nos dice, porque esa es la magia de todo esto. ¿Qué nos va a decir hoy? ¿Qué esperanza nos da? Y eso es importante para leer este libro, y agradecerle mucho por el espacio. Juan Manuel, gracias. Randall, doctor, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Esta noche nos despedimos, esto fue En la Oscuridad. ¿Por qué hemos hablado mucho de política y religión? Posiblemente esperaban que al tener el tema del Apocalipsis, estuviéramos hablando de que en 100 años ya se está viendo un cometa que va a caer, y que se han visto, se han escuchado trompetas. ¿Cómo vivía en ese tiempo? ¿Cómo dejó claves para, por ejemplo, lo que nos comentaban los profetas, luchaban contra un sistema que los perseguía? Y ellos fueron escribiendo claves, y ellos fueron escribiendo claves, fueron escribiendo temores, cómo sufrían pueblos justamente a través de los emperadores, a través de los césares, a través de las grandes potencias que los subyugaban y que no los en el cielo. Y realmente, a mi parecer, yo también personal, creo que es una interpretación, como lo son muchos escritos filosóficos de la Biblia y de otras religiones, son más una interpretación de la humanidad. Regresamos en la Oscuridad, estamos ya a punto de cerrar el programa, y me gustaría que empezáramos a atar un poco de los cabos sueltos que hemos ido armando. Mucha gente, cuando seguramente...